Música Atención padres a esta información, el acompañamiento constante y la estimulación temprana con juegos didácticos son las mejores formas de evitar los aplazos en la etapa escolar según los especialistas. Explican que nunca es demasiado temprano para que los niños y niñas inicien el proceso de aprendizaje. La educación no se inicia cuando el niño ingresa a la escuela, sino desde el día cero de su nacimiento. Afirma la psicopedagoga del MEC Dignagauto, al tiempo de asegurar que la mejor forma de evitar los temidos exámenes de febrero es la estimulación temprana. Cuando van a comprar juguetes, que sean juguetes didácticos, desde muy pequeñitos, que utilicen mucho el tema rompecabezas, que trabajen ciertos jueguitos donde se puede estimular la atención, la memoria, donde se pueda trabajar lenguaje, donde se pueda ir incorporando lenguaje o vocabulario con ciertos jueguitos, inclusive a partir de los 7 años en la incorporación de la tecnología. Un informe del 2011 habla de que aproximadamente unos 60.000 alumnos deben rendir las pruebas complementarias cada año en la educación escolar básica y media. Para los niños que ya se encuentran en edad escolar y los padres de estos, existen formas de detectar si es que el alumno cuenta con alguna dificultad en su aprendizaje. Cada grado tiene capacidades que ellos tienen que, evidentemente, conocer para que pueda pasar al grado siguiente, ¿verdad? Entonces, cuando esto ya es llamativo, cuando el docente dice acá, mamá, hay algo, o papá, o tío, abuelo, acá hay algo que hay que revisar juntos, son llamadas de atención que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? No hay que dejar mucho tiempo esto, ¿verdad? En caso que su hijo se encuentre en esta situación, la recomendación de la psicopedagoga es evitar incrementar el estrés que esta situación produce, tanto para padres como para alumnos, no buscar culpables y más bien intentar acompañar al niño o joven en el proceso para culminar exitosamente el curso.